Y que tal aquí seguimos en Blasphemous 2 y vamos a continuar explorando una zona que me tiene un poquito bosca porque ahí hay que hacer algo y no sé qué y tengo que tener acceso ya no quería buscar más cosas que me faltan antes de ir a los bosses finales porque creo que me están arruinando la vida y aquí es donde quiero ir yo y a más habilidades no me pueden dar, oye que es por arriba ¿Cómo subo ahí? Directamente, ¿verdad? ¿No puedo subir? Ah, por aquí mejor Lo he intentado varias veces Ah, es que hay dos puertas Las dos están cerradas Pero no entiendo, tío Hay que ver algo que estoy dejando en esta zona Sí, ah, sí, ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Quién? y a ver si por aquí un camino oculto es que no hay manera es que sea por aquí o que me faltan una moneda que es mi duda de antes en algún sitio de echar la moneda y me de transporte ahí pero tampoco me sale la opción el raro de nariz y luego también está este de aquí que hay dos que no sé cómo hacerlos este de aquí no tiene sentido pensando que tengo que poder abrir la puerta de aquí la de abajo al menos de alguna forma que tampoco le veo justo aquí de abajo parece que hay un camino y abajo también puede haber algo ah nombre de cera es el que tengo que buscar que no sé dónde le echen está tiene que estar por aquí cerca porque aquí hay mucha cera o aquí no o si que mira también si hay alguna puerta bloqueada que mira tú ¡Gracias! 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 ...la tendría que quitar porque me cura muy poco Vale, ya tenemos otra vela de estas, ¡bien! ...lo voy a quitar ... creo que es la última, vamos para allá, primero quiero este de aquí he ignorado el hombre sarcófago esa campana no es el hombre sarcófago ese soy yo tan torpe que no es una campana, que es esto de aquí no llega el sonido de la campana y es un premio bastante cutre no llega el hombre sarcófago no llega el hombre sarcófago no llega el hombre sarcófago ¡Suscríbete al canal! 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 Me golpea mejor Es buena tú La leche No Me pide que era algo más Que he completado todo, ¿no? Creo Todos los sirios Que sí, que me voy Que me llamen lo que quieras Pero que me voy Le eche Hombre, ya no llora nadie A ver qué sale le he hecho a este Buenas tardes, Beche He comentado que el crítico Un 10% Menuda basura Os esperaré a que me entre Hola Quitando algún angelito Que me he dejado por ahí Que no sé dónde estarán La zona de aquí Que evidentemente falta algo Me gustaría encontrar La última de los que rezan Tío, pero es que no sé dónde está ¿Cómo se llaman? Los de Un segundo Hermanas ¿Dónde estarán las hermanas? Porque claro, yo sé que Un segundo Hermanas Los de los rosarios Me falta uno Pero no sé cuál es ¿Serán NPCs? Sí, pero claro Vete a saber tú Cuáles cada uno Anunciada No sé ¿Qué es No sé ¿Quées Maybe es videoB9 me encanta otra guía en inglés yo creo que habrá que avanzar y lo que salga saldrá me gustaría porque esto daba una habilidad bastante buena es una cosa, es una de dos o te pegas toda la pateada por el mapa por tu cuenta o buscas uno a uno hasta encontrar el objeto el objetivo que te falta pues soy el primer penitente y vos seréis el último ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora que las cintas carmesí finalicen lo que una vez empezaron, mi penitencia aún no ha terminado. ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Lo que me ha costado! ¡Suscríbete! 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 Recuerdo de Crisanta. Voy a seguir subiendo. Tengo un recuerdo. He aquí una nueva pieza. Me encanta. Mi obra de esquivar la necesito. Los azules, uno de estos dos. Los azules, uno de estos dos. Vale, vamos a por unos rezos aquí, de buen rollo. Vaya. Vaya flores, ya. Son chamurruscados. Recuerdo del confesor. Pero... Ah, vale. Continuar. Continuar. Recuerdo del confesor. 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 ¿Verdad? El confesor. He aquí una. Que las manos terminan. A ver. Está el confesor. Está el confesor. Aquí. Otra vez. Otra vez que mueren, mejor. Otra vez que mueren, mejor. Esto estaba aquí. Siempre. No me suena. Vale. Podemos continuar. Seguro que ha sido hardcore, eh. He vuelto a guardar por si acaso. Respiración a guarda. ¿Estás seguro de ascender? Esto que es el final del juego. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Faltan cosas. El tiempo este de... Me faltan un montón de cosas, pero tampoco falta mucho por explorar, porque todo lo tengo explorado. Me falta lo de los angelitos. Quiero saber dónde están. Una de las cuentas que tampoco sé dónde está. Seguramente hay alguna cosa por ahí que me dé falta por ver. Y que soy incapaz. Voy a ascender que ven por saco. Creo que sea el final del juego. Habrá algo más, ¿no? Otro Superboss con tres transformaciones, no. Voluntad superior. Padres incorpóreos e inescrutables. Soy el heredero de vuestra luz. La devoción misma encarnada en piel y dorada filigrana. Vuestra obra magna. Vuestra obra magna. ¿Por qué, pese a ser coronado con vuestra gloria, censuráis mi presencia junto a vosotros? ¿Qué es esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento? Son las mismas nubes granate que anunciaron mi bienvenida del grave presagio de vuestra contestación. Si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria, que así sea. Pero quiero pelearme contigo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo con el último golpe, más el combo de... ¡Oof! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¿Dónde lo de la semilla de cera? ¡Vaya! ¡Quita! No me acuerdo dónde era, tío. ¿Me voy a poner el mapa, por favor? Me voy a poner dónde está. Ahí. Ahí. Vamos a buscar a este tío. No, voy a dejar el ciudadano. No me acuerdo dónde era. Aquí no. Me quita poca vida ahora esto, no sé por qué. ¡Eh! ¡Oh, espérate que me mato! ¡No! ¡Míralo! Encontrad la semilla. Mal rollo de este señor, eh. Creo que tengo las cinco. Entregue una. Otra más. Otra más. Por cada invocadlas. Y la última. Por cada semilla invocadlas. ¿No están todas? Encontradla. ¿No he entregado cuatro? No puede ser. Hay cinco. Encontrad las semillas de cera. Falta alguna. Un perro, que no tengo ninguna más. Encontradlas. No me apetece nada buscar. Buscar lo que me falta. No hay nada que recuerde. Me faltan unos cuantos angelitos. Yo creo que voy a dar este juego por terminado, eh. Juegando, eh. Me lo he pasado muy bien. Pero, claro, ya no sé. Me faltan detallitos. Aquí también me falta una llave o algo. No sé si me falta algún pañuelo de estos también. Puede ser que sí. Y eso también me falta. Me faltan cositas, detallitos, pero no merece la pena ya. Pues nada. Tenemos que dejar las vemos por acabado. Me he cargado todos los bosses. He llegado al final del juego. Me faltan un montón de cosas. ¡Hola! Fin de este juego. ¡Hola! ¡Hola!